¿Qué es la asociación? Con Aruna también nos vamos con una sensación muy agradable, saber que venimos avanzando en poder institucionalizar cada vez más la asociación. Como tarea teníamos en esta asamblea extraordinaria reformar el estatuto y eso no era una tarea menor, desde hace largo tiempo venimos realizando un trabajo junto al CIN para adecuar nuestro estatuto a la normativa que nos están exigiendo para seguir siendo red, reconocida por el CIN. Y esto ha caído muy bien en los asociados, se ha visto muy bien y estamos convencidos de que es el camino ir adecuando nuestra situación jurídica hacia la normativa del CIN para poder seguir trabajando juntos y para poder seguir impulsando el crecimiento de las radios universitarias argentinas. Pasos importantes, esto en pro de nuestras radios. ¿Cómo impacta esto en nuestras radios, en el sistema integrado de radios de la UNER? Bueno, concretamente las radios universitarias hoy de toda Argentina, las nuestras también, las del sistema integrado de radios, estamos siendo beneficiarias de un proyecto de fortalecimiento institucional que nos ha permitido incorporar equipamiento, que nos ha permitido producir contenidos y que nos ha permitido también capacitarnos. Por supuesto que ahora viene una segunda etapa de este proyecto de fortalecimiento institucional que va a volcar importantes recursos también para poder seguir produciendo contenidos y capacitándonos.